Presentamos estos grandes éxitos Y ahora a seguir gozando Perú Toma Y ahora de la excepción de alegría En el escenario antiguo gentil Los papichulos del escenario Aquí para la cerveza, arriba la botella Estos grandes éxitos Al estilo de antiguo gentil Manzanita, manzanita verde Como toca, como se vacila el sentimiento de Jordi Rivera La chica del club de falsas a grito, grito, grito ¡Ajá! Manzanita verde, vení bailecito ¡Cántalo! ¿Cuándo madurarás para saborearte? ¡Cántalo, mi amor! Manzanita verde, vení bailecito ¿Cuándo madurarás para saborearte? Y todos saltando, saltando, saltando ¡Vamos Perú! ¡Vamos Bolivia! ¡Chile! ¡Argentina! Todos gozamos de alegría Caminando con paso firme El día que tú madures El día que tú madures Serás hermosita Como los lindos labios De mi paisanita ¡Qué bonita! El día que tú madures Serás hermosita Como los lindos labios De mi julia creña Toma 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 que toma, mi amor Las mujeres toman Los hombres lloran ¡Ajá! Esa primera Y otra primera Como se vacila ¡Ay! Y todas las mujeres abajo ¡Abajito! 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 Un suavecito de amor Como canta su pata Como canta la mujer judiaca La gente de Arequipa ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Muévete! 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 ¡Una vez más! Manzanita, ven a ver Vení, bailecito ¿Cuándo madurarás? Para saborearte ¡Carita de tu hermano! Manzanita, ven a ver Vení, bailecito ¿Cuándo madurarás? Para saborearte ¿Cómo me gusta Andino Gentil? ¿Cómo me gusta Andino Gentil? ¿Cómo me gusta Andino Gentil? ¿A ti? ¿A mí? ¿A ella? ¿A tu voz? ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Tomo de día, me tomo de noche Toda la semana con Andino Gentil El día que tú madures Serás hermosita Como los lindos labios De mi paisanita ¡Eso sí! El día que tú madures Serás hermosita Salúzame, como los lindos labios Con los lindos labios De mi julia genial Con los lindos labios De mi paisanita Y la cerveza salvina Y la cerveza salvina ¡Echa! ¡Echa! ¡Echa de más cerveza! Salúzame, 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 salúzame Me tomo de día, me tomo de noche La chica del club de fans En el escenario ¿Cómo bailan? Chicas hace grito ¡Bien! El silbido de todos los machos No pasa nada ¿Qué te parece? ¿Qué te parecen? Estos son...